Buenos días. Vamos a hablar un poco sobre lo que es convección natural. En la convección natural ocurre de que la velocidad con que ocurre el movimiento del fluido es relativamente baja en comparación con la convección forzada, ya sea interna o externa. Porque cuando hablamos de convección forzada hay una especie de sistema, que puede ser una bomba, puede ser un ventilador, que obliga a que este fluido se mueva con una velocidad mucho más alta. Ahora, una de las variables que tenemos que considerar cuando uno habla de convección forzada, de convección natural, es que la tasa de transferencia de calor se la calcula exactamente de la misma manera, es decir, aplicando la ley de enfriamiento de Newton. La dificultad o la diferencia entre estos tipos de convecciones es que el valor de H, parte de Nussel, y el valor de Nussel es un valor un poco complejo de determinar, ya sea por ecuaciones diferenciales o de manera experimental con correlaciones empíricas. En esta animación podemos observar un poco las velocidades relativamente bajas que ocurren en una placa caliente. Esta es una placa caliente donde el color rojo representa temperaturas altas y a medida que va cambiando a naranja, amarillo y celeste, las temperaturas van bajando. Podríamos considerar que no hay ningún efecto de velocidad de los alrededores, es decir, el fluido alrededor de la placa básicamente está en reposo, pero el movimiento del fluido se da justamente por esa diferencia de densidades que ocurre. Entonces, todo fluido cercano a la placa caliente se comienza a expandir, al expandirse la densidad volumétrica aumenta, al aumentar significa que la densidad volumétrica va a cambiar y debido a la gravedad esto podría desplazarse hacia arriba o, si es una placa fría, podría igual el movimiento del fluido realizarse hacia abajo. Mucho ojo con eso. Cuando se explica convección natural hablamos de que la placa está caliente, pero también podría estar fría, las partículas cercanas podrían enfriarse y el comportamiento del fluido también debería ser similar al de convección natural. Se ha establecido experimentalmente de que el coeficiente convectivo de convección natural por lo general es mucho menor que el coeficiente convectivo de convección forzada, pero hay sistemas donde no podemos forzar la convección. Entonces, como no hay cómo forzar esa convección, trabajamos únicamente con el coeficiente de convección natural. El desarrollo de la placa límite. Entonces, tenemos aquí una placa caliente a una temperatura TS, mayor que la temperatura ambiente y hablamos de que esto es sólido, por lo tanto la velocidad es cero aquí y obviamente va a ser cero también en la parte del límite de la capa, que recordemos que hay una condición de non-leth sleep boundary. Y cuando el aire está caliente en esta región, comienza a expandirse, comienza a ser más liviano porque su densidad disminuye y comienza a subir. Comienza a subir el aire caliente, el aire frío comienza a bajar y se forma un perfil de temperaturas, un perfil de velocidades tal como lo vemos ahí. Diferente a lo que era el capa límite en convección forzada, en convección forzada teníamos una velocidad máxima en esta parte porque decíamos que todo esto se encontraba a una velocidad libre o velocidad infinita que se conoce. En este caso toda esta parte se encuentra a velocidad cero, es decir, es un fluido estacionario. Ese fluido estacionario hace de que el perfil de velocidad se comporte de esta forma. Cero justamente al nivel de la placa llega a un máximo, a una distancia determinada en Y, ese valor máximo depende mucho de las ecuaciones de continuidad, momentum y conservación de la energía. Y luego nuevamente tiende a cero, porque debe llegar a esta velocidad de reposo que se encuentra el fluido en la parte exterior de esta capa límite. De esta forma podríamos analizar el comportamiento de los perfiles de temperatura en una convección natural. Cuando uno hace un análisis de convección, uno tiene que poder identificar si esto es una convección natural o una convección forzada y para eso debemos definir un parámetro. Ese parámetro se conoce como el número de grasos. El número de grasos depende mucho de las variables que están involucradas en el fenómeno y es una relación entre la flotabilidad y la viscosidad. La flotabilidad es ese fenómeno que ocurre debido al ascenso del material liviano y puede ir hacia arriba, y el descenso del material pesado, de la sustancia pesada que se dirigiría hacia abajo y produce el movimiento del fluido. Este número, que va a ser importante a partir de ahora en adelante, sobre todo en la parte de convección natural, se va a definir en función de la gravedad, en función del coeficiente de expansión volumétrica, que ya lo hemos visto en física, se lo calcula como el inverso de la temperatura para gases ideales, en función de la diferencia de temperatura entre la temperatura de la placa y la temperatura ambiente, y la longitud característica. Además, debemos considerar la viscosidad cinemática del fluido como parte de las variables que están involucradas en el número de grasos. De igual forma, si ya sabemos si es convección natural o forzada, gracias al número de grasos, nosotros podríamos identificar, utilizando el número de grasos y el número de regmos, saber si el fenómeno que está ocurriendo es completamente natural o forzado, o es una mezcla de ambos, porque en la vida real, las aplicaciones, esta convección puede tener o formar parte de cualquiera de estas dos, natural o forzada. No es que en un fenómeno vamos a encontrar puramente natural o en un fenómeno vamos a encontrar puramente forzado, sino que podría ocurrir que forma parte de ambos fenómenos. Y para eso nosotros tenemos que establecer la relación entre el número de grasos y el Reynolds. ¿Por qué hemos estado especificados aquí L? Porque es en función de la longitud característica. Recordemos que ya vimos en clases pasadas que Reynolds puede ser local o para una distancia determinada, y lo mismo ocurre con grasos, puede ser para una distancia determinada. Estableciendo una relación entre el número de grasos y el número de Reynolds al cuadrado, si este valor no sale mucho menor que 1, decimos que esto es una convección forzada. Lo cual es lógico. Si esto es mucho menor que 1, significa que el número de Reynolds es bastante alto. Al ser bastante alto, hablamos de velocidades muy altas en el fluido, y estamos hablando de que esto es provocada por una bomba o por un ventilador. Si el número de grasos dividido para Reynolds al cuadrado nos da aproximadamente 1, se dice que forma parte de una convección natural y una convección forzada. Ambos fenómenos están ocurriendo en esta parte. Sin embargo, si es mucho mayor que 1, se establece que es una convección natural, puramente natural. Se la puede aproximar a una convección puramente natural, y aplicamos todo lo que estamos analizando acá, en la clase de hoy. ¿Cuándo se desprecia natural? Cuando esta relación, grasos dividido para Reynolds al cuadrado, es menor que 0.1, ahí despreciamos natural. Ese es un factor que tenemos que analizar. Nos van a pedir determinar si es laminar o turbulento. Entonces, ¿cuándo una correlación se puede utilizar en función de si es laminar o turbulento? Entonces, este perfil de velocidad que se forma va a depender mucho de las características que tenga el fluido. Podemos observar aquí el perfil de temperatura o el perfil de velocidades de un fluido. Obviamente en cercanías a una placa caliente. Podríamos decir que las variables permiten de que el fluido vaya de manera laminar aquí, y ocurre a cierto punto de que cambia de laminar a turbulento. Si se cambia de laminar a turbulento, podríamos considerar la transición que tenemos ahí. ¿Cuándo ocurre la transición? Cuando el número de Rayleigh es aproximadamente 10 a la 9, o podríamos decir 1 por 10 a la 9. El número de Rayleigh no es nada más que la relación o el producto entre el número de Grasov y el número de Prandel. Ahora, el número de Grasov y el número de Prandel, el número de Grasov ya lo tenemos definido y el número de Prandel sabemos que lo podemos obtener de tablas. El número de Prandel es una de las propiedades de los materiales que establece una relación entre difusividad y momento. Reescribiendo la ecuación, utilizando la definición de Grasov, quedaría una expresión similar a esta, donde tenemos la gravedad, tenemos beta, tenemos las diferencias de temperaturas, temperatura de la superficie, temperatura ambiente, y tenemos la longitud característica al cubo, dividido para la viscosidad y la difusividad. ¿Cómo se procede la resolución de problemas? Bueno, cuando uno tiene correlaciones empíricas, porque la mayor cantidad de correlaciones que vamos a observar o que vamos a tener que utilizar son empíricas, vamos a utilizar el mismo procedimiento que utilizábamos en convección forzada. Entonces, de alguna manera tenemos Nussle, donde sabemos que el número de Nussle es el coeficiente de convección por la longitud característica y dividido por la conductividad térmica, donde eso va a estar en función de C, Grasov, Prandel elevado a la N. Entonces, Grasov y Prandel es el número de Rayleigh, y tenemos una constante C y una constante N exponencial. Este valor de C y este valor de N por lo general está determinado experimentalmente, depende mucho de cómo se ha hecho el análisis o de las características físicas que tenga el medio o de las características del fluido. Entonces, no hay superficies siempre simétricas, hay a veces superficies geométricas complejas, y a partir de esas superficies se definen las variables C y las variables N. observamos ahí un fenómeno muy conocido que es el fenómeno de Rayleigh-Bernard, donde ustedes ven que hay un gradiente de temperatura inicialmente y luego comienza a haber un movimiento de fluido debido únicamente a esta diferencia de densidades. Podemos observar que trata de lograr una simetría en la parte inferior, igual el comportamiento es tal como lo pueden observar ahí. Habíamos dicho que este valor de C y el valor de N depende de la configuración geométrica de la superficie y del régimen del flujo, porque puede ser laminar o turbulento. Por lo general, el número de Nússola está ínfimamente relacionado con el número de Rayleigh, y el valor N suele ser un cuarto para flujo laminar y un tercio para el turbulento. Sin embargo, no siempre es así. Vamos a encontrar en el proceso de resolución de problemas correlaciones que son mucho más complejas y donde N no necesariamente es un tercio y N no necesariamente es un cuarto, sino que es un conjunto de valores que vamos a tener ahí. En la tasa de transferencia de calor, ¿cómo lo vamos a calcular? Bueno, en la tasa de transferencia de calor, como había mencionado al inicio de las diapositivas de la clase, vamos a utilizar la ley de enfriamiento de Newton, tal como está expresada ahí. Sin embargo, como había dicho también, la mayor cantidad de correlaciones están en función del número de Rayleigh. El número de Rayleigh nos va a determinar o nos va a ayudar a determinar si es un flujo laminar o flujo turbulento y a partir de eso nosotros vamos a tener que escoger la correlación. La correlación para poder calcular el Nussel. Ahora, ese Nussel que tenemos aquí depende no solamente de si es laminar o turbulento, sino que depende de las características que tengamos. Si es una placa plana en la parte superior caliente o en la parte inferior caliente, si es una placa plana inclinada, si es un cilindro, si es una esfera. O sea, independientemente del fenómeno que estemos describiendo, del perfil que querramos determinar o del flujo de calor que querramos determinar, vamos a tener un número, una correlación para Nussel determinada. De tal forma que con esa correlación de Nussel hablamos de un H promedio y ese H que reemplazamos justamente en la ley de enfriamiento de Newton. Cuando hablamos de convección natural, no es muy común hablar de H local y H global. Por lo general se establece de que cuando se habla de correlaciones ya hablamos de un Nussel global. Entonces, si hablamos de un Nussel global, hablamos obligatoriamente de un H global. No se estila analizar el H por cada posición o el coeficiente de convección por cada posición. Eso es lo que podría mencionar en cuanto a lo que es convección natural. El conjunto de relaciones, bueno, el número de Grassov es el que está definido ahí y Riley también. Esto nos ayuda a determinar si es la mineral o turbulento y a partir de si es la mineral o turbulento podríamos nosotros considerar la correlación que deberíamos utilizar. Creo que con eso podríamos dar por terminado un poco la clase teórica de hoy para poder continuar con la discusión en cuanto a problemas y ejercicios de aplicación. Vamos a ver con la discusión Gracias.